Necesitamos un mensaje suyo de lo que viene en este momento para el deporte de la República Dominicana con toda la gente que está disforzando. Primero darte las gracias por permitirme comunicarme con el pueblo dominicano, pero no te puedo hablar solamente del deporte. Ha surgido la esperanza de la República Dominicana a partir de ayer con el cambio. Al igual que en todos los estamentos, al igual que en todo el país, el deporte va a recibir los beneficios del cambio y en poco tiempo ustedes se darán cuenta. Se terminó los préstamos, se terminaron el no hay. Nos vamos a los barrios, nos vamos a los clubes deportivos y culturales, nos vamos a impactar la juventud como lo quiera el presidente. De hoy en adelante el cambio impactará toda la población nacional, toda la juventud dominicana a través del deporte, porque esos son los deseos del señor presidente de la República. Hace un instante dijo usted que iba a trabajar de la mano con el Comité Olímpico Dominicano. ¿Quiénes más se van a involucrar? Mira, el Comité Olímpico Dominicano es una parte del deporte nacional. Esa es la parte especializada del deporte, la marca país. Y ahí no habrá problemas, porque yo surjo de ahí. El presidente quiere que los planes olímpicos los hagamos dentro del Comité Olímpico Dominicano. Pero el deporte para todo volverá a resurgir. Las asociaciones volverán a tener utilerías. Los monitores volverán a las canchas. Que se preparen los jóvenes, que se prepare el pueblo. Que habrá deporte para todo el mundo. Gracias, señor presidente.